Un tipo va a cobrar un tiro penal, pero cuando voltó así me cambiaron la bola por una bola de hierro. ¡Pah! ¡Errda! Pegó el grito de independencia. Aquí al siguiente venían yesao por esquive, con dos muletas. Y en Mambalení, ¿qué te pasó? Es que la gente es higüeputa, vale. Yo iba a cobrar un tiro penal, pero cuando me despuyó así me cambiaron la bola esa por una bola de hierro. Ay, ¿por qué viene del cementerio? Es que viene del entierro del que cabeció. ¡Gracias!